Bueno, pues esta pandemia ha puesto a prueba a las autoridades de todo el mundo, las autoridades de salud, las autoridades económicas, porque en distintos tiempos vimos cómo este frenón a la movilidad global generó todo tipo de impactos económicos y, por supuesto, sociales y políticos. Impactos que en algunos casos, pues, sólo exacerbaron situaciones ya complejas que se estaban viviendo en nuestro entorno. La puesta a prueba ha sido generalizada, no solamente para las autoridades, también para los ciudadanos y la expectativa de los ciudadanos en relación con esas medidas para paliar los efectos de la crisis que generó esta pandemia, desde el cierre de negocios, la pérdida de empleos y, lo más importante, quizá, el tipo de medidas que han activado las autoridades en las últimas semanas o meses, pensando en la recuperación, pensando en lo que tocaría meter primera para lanzarnos a ese escenario de recuperación. Ya llegó a esta redacción Luis Fonserrada, economista, consultor para el American Chamber México. En este último día del año, qué privilegio tenerte, gracias. Y ya sabemos que el año 2020 es el año de la pandemia, pero en ese contexto, Luis Fonserrada, te pediría que me digas para ti qué fue lo bueno, lo malo y lo feo de 2020. ¿Cómo no, Gabriela? Gusto en saludarte. Mira, lo bueno en el 2020, sin duda, es que ya se acabó, en primer lugar, yo te diría. Y, por supuesto, realmente que con el esfuerzo, gracias al esfuerzo de la ciencia y de los científicos, se logró desarrollar una vacuna que ya empezamos a tener y que, en principio, en los meses siguientes, años siguientes, irá resolviendo poco a poco la posibilidad de volver a la normalidad. Lo malo, lo malo es que tuvimos una brutal caída económica en todo el mundo y, en particular, en México, es una de las peores caídas que vamos a ver en las economías del mundo. Nuestra economía va a caer 9%. Eso es lo malo, acompañado también, como algo malo, de la ausencia absoluta de estímulos del gobierno. En todos los países del mundo hubo un estímulo importante, pero en el caso de México, desgraciadamente, no lo hubo. Por lo tanto, esta brutal caída de la economía. Lo feo, lo feo es que a raíz de la falta de estímulos, de falta de transparencia, de falta de darle más importancia a la pandemia en nuestro país, hubo un extraordinario número de muertos y los sigue habiendo. Eso es realmente lo feo. Junto con la pérdida enorme de empleos, vamos a terminar este año, hoy, 31 de diciembre, con alrededor de 19 millones de personas, 19 millones que requieren un empleo. No 800 mil, que será la cifra del Seguro Social, que esa es insignificante. Así que, así veo lo bueno, lo malo y lo feo del 20. ¿Pero qué me dices de los mensajes del presidente y de las autoridades en términos de ayudas que se estuvieron anunciando, mencionando, describiendo en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, entonces? Pues mira, hubo ciertos programas de apoyo, efectivamente, directamente a algunas familias, pero tenemos 20 millones de personas prácticamente, 19 seguramente terminaremos, sin empleo. Lo que quiere decir es que no se apoyó el mantenimiento del empleo. Se perdieron los empleos, no se apoyó esta necesidad que tenían las empresas para mantener los empleos que se requerían. Por lo tanto, los recursos que se mandaron a algunas familias, pues solo fue algunas familias. Realmente lo que ayudó a sobrevivir no fueron los gastos del gobierno, sino las extraordinarias remesas que recibimos de los paisanos que viven en Estados Unidos. Eso es lo que ha salvado a las familias de México, no el gobierno. Y el gobierno, además, no invirtió. Tuvo una tasa negativa de 10%, quiere decir que la inversión pública se redujo 10%, lo que impidió generar más empleos y mejorar la situación de la economía, Gabriela. Preguntarte entonces, en función de lo que se hizo y no se hizo este 2020, ¿qué anticipas va a ser lo bueno en 2021? ¿Qué corre riesgo de convertirse en lo malo del próximo año o incluso lo feo de 2021 cuando hablamos de elecciones intermedias importantísimas para México? Sí, importantísimas. Mira, lo bueno es que en algún momento del año empezarán a llegar las vacunas. Lo que vimos es que llegaron 3.000 cuando somos casi 130 millones de habitantes y habría que vacunar al menos a 100 millones de habitantes o 95 millones de habitantes. Lo bueno es que existe la vacuna, pero lo malo es que va a tomarse mucho tiempo. Probablemente todo el 21 y parte del 22, Gabriela. Y eso es muy serio porque la otra cosa muy mala de la economía es que no se va a poder recuperar. No vamos a poder tener más que un crecimiento de rebote. Claro que va a ser positivo, pues ante una caída de 9%, cualquier cosa es positiva. Pero con trabajos vamos a llegar a un 3% de rebote. Pero no vamos a recuperar los niveles que teníamos antes de la pandemia porque, y eso es también lo malo, el gobierno ya anunció un presupuesto de nuevo austero con otra caída en la inversión, por lo que no se van a generar otra vez empleos suficientes. Y esto, bueno, nos va a encontrar en una situación muy frágil a toda la economía, con muchos riesgos. Un déficit del gobierno que aún sin haber invertido creció 10 puntos del PIB. A ver, en diciembre del 19 teníamos 44% del PIB. Hoy terminamos, 31 de diciembre, con 54% del PIB. En un año se incrementaron 10 puntos del PIB en deuda del gobierno, sobre todo externa. A ver, eso también creció la deuda, 10 puntos del PIB, en el periodo de Peña Nieto, pero durante los seis años, no en un año. Así que eso también tiene una situación financiera frágil. Y ahí vamos a encontrarnos a medio año con las elecciones tan importantes, intermedias, porque lo que ha habido hasta ahora, y la razón porque la inversión privada y la inversión extranjera no acaba de darse en los montos que requeriríamos para crecer, pues es la falta de Estado de Derecho. No tenemos rule of law, hay incertidumbre jurídica y esto impide que se den las inversiones que requerimos y que además haya los empleos que requerimos que se den. Y termino diciéndote que lo feo, me temo, Gabriela, de nuevo para el 21, es que no vamos a generar los empleos que requerimos y vamos a seguir teniendo muchas muertes. Y finalmente, si no hay un cambio importante en el discurso, tampoco habrá certeza jurídica y eso sí es muy feo porque no se generarán ni los empleos ni la inversión que requerimos, Gabriela. Y vaya que sí sería feo porque serían empleos formales, ese es el tema más importante que subrayas. Luis Fonserrada, por todos estos meses de entrevistas y de conversaciones, te agradezco y te deseo lo mejor a ti y a los tuyos. Nos vemos muy pronto en el siguiente año. Luis Fonserrada. Buenas tardes, con mucho gusto. Lo mismo para ti, un fuerte abrazo.